Exhalo, suelto, aflojo, Me entrego a una charla sin tiempo. No conduce, Pablo Benito. Pablo Benito. ¿Cómo andás Ricardo Novelo? Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Recién hablábamos así pequeñamente, con una nueva palabra, pequeñamente, hablábamos de los novelos, que yo te decía, me parece que me suena de novelos, y vos me decías que no, ayer eran los de plata, los novelos que tienen plata. ¿Qué novelos? Novelos italianos. Tenemos familiares allá en Italia, mi viejo tiene, tiene un par de primas que hoy viven allá. Y bueno, nosotros somos novelos de acá de Villa California, hoy Villa California, cuando ellos vinieron a vivir allá hace 55, 60 años atrás, era Barrio Los Naranjales, si bien pertenecían a la zona de Rincón, pero bueno, era el Barrio Los Naranjales, pero después como era muy chico, en su momento después se modificó, y bueno, hoy pertenecemos a la Villa California. ¿Y toda esa zona aparte no tenía la defensa? No, en aquel entonces no, éramos zona muy baja, zona inundable, si bien la cota ahí donde es el terreno de mi viejo, es alto, nunca se inundó, pero bueno, en fin, recién con el doble de Rautemann, se hizo la línea del terraplén, y bueno, ahí pudimos vivir un poco más tranquilos cuando subí al río. Y como es, te hago una pregunta que se me ocurre ahora, que no tiene nada que ver, Villa California, ¿a quién se le ocurrió ponerle Villa California? ¿Quién tuvo ese delirio? La verdad que nunca lo estudié, nunca averigué el por qué Villa California, porque ya te digo, nosotros, nuestro barrio primitivo, éramos Los Naranjales, y vos me decís, ¿por qué Los Naranjales? Porque había naranjas. Porque muchas plantas de naranja, inclusive mi viejo, casi mi viejo tenía eso, y en su momento le vendíamos para productores del mercado basto. Mirá, y es como la espalda, que viste, si bien no es... Claro, es como la espalda. Pero la espalda había espalda, era espalda, espalda. En ese soloteo de la espalda era mucha planta de espalda, y bueno, lo nuestro era muchas plantas de naranja, y ya te digo, nosotros un poco... No me gustaba, a mí cuando era chico, ir a cortar las naranjas, pero había que vender, y iba todo al mercado basto, así que desde muy chico, trabajando en la quinta de mi viejo. Aparte nos tocaba regar y demás, así que era todo un... Sabías todo el proceso. Y sí, mi viejo se la rebuscaba, y bueno, toda la vida fue al bañil, y bueno, tenía gran plantación de naranjas, así que era mantenerle la quinta a él, cuando no estaba. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos seis hermanos, tres mujeres y tres varones. Las tres mujeres son las mayores del grupo. Después viene... ¿Cómo lo habrán tenido? ¿O cuidado o o cagando? No, no, cuidado. Cuidado. Sí, nos cuidaban. Y bueno, después viene mi hermano, vengo yo, y por último, mi hermanito. Mi hermanito cuando... 34 años. El hermanito tiene 34 años. Mi hermanito. Mi hermanito. Todavía por ahí cuando hablamos es mi hermano. Mi hermanito en algunos casos, mi hermano en el otro. Según si está la mujer o novia o algo tan, anda diciendo hermanito. Está como las madres que le muestran, mirá cómo era cuando era bebé, acá haciendo caquita. No, 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 pero bueno, sí, no. Así que... ¿Y tu padre y tu madre viven? Gracias a Dios, tengo los dos vivos. Bueno, viven cerca de ahí de mi casa, vivimos cerca, diríamos, yo tengo un terreno atrás de lo que es el lote de él. Ajá. Mi hermano más chico vive ahí. Sí, mi hermano más chico convive en el mismo terreno. Yo tengo la casa en el terreno atrás. Pero bueno, sí, o sea, a ver, hoy estoy en pareja acá en Rincón, así que mi casa la tengo medio ahí de visita durante todos los días que voy, porque trabajo con mi hermano, chanqueo con mi hermano en la empresa de él. Así que de tarde cuando salgo de la municipalidad, me voy, me cambio en casa y... Te digo, somos un club. Sí. Exactamente lo mismo, o sea, es... Viste esto de que a veces sí, ¿dónde estoy? Para ahí está bueno. Rompo, rompo el seguimiento de la gente, porque... Claro. Me dicen, ché, ¿perí tu domicilio? Sí, mi domicilio legal en Villa California. Claro. Me ven que tengo a mis hijos en Los Espinillos. Claro. Pero me ven y resido en la Cinecina, o sea... Claro, o sea... Esto es un kilómetro. O puede decir, mirá, si querés ponemos, nos acordamos, ponemos la Escuela Roca. Digamos, como... Claro. Como yo digo, ¿y vos dónde vi? No sé, ponele que por las... Y puede ser a la altura del pozo, digamos, porque también vio mucho tiempo con mi pareja, y va, ahí venís. Sí, sí. Y viste que antes esto se veía como que... ¿Qué problema? No sé si tenés hijos, tenés... Tengo dos. Tenés hijos. Dos hijos. Pero ahora es como que los chicos lo viven también y nosotros lo vemos como una... No conocemos otra cosa, digamos, o sea... No es tan grave. O sea, podés incluso retirarte a tiempo a veces. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, así que ya te digo, un poco le escapo a la gente por ahí, no saben dónde resido por la noche. Claro, claro, claro. Y aparte, esa manzana me imagino que debe ser la manzana Novello, porque estás vos atrás, tú. Vos papás, ven. No, ahí tengo mi tío. Mis tíos ahí, mis primos. Ya está, ya está. La cuadra... ¿Por qué es Villa Novello en vez de Villa California? La cortada de los Novello. Se llama la cortada del pajo del carpintero, viste, pero sería la de los Novello, porque, te digo, mi viejo compra, después compra a mi tío, y compra a mi otro tío, que si bien son hermanos los tres, bueno, uno tiene otro apellido, pero los tres vivieron toda la vida juntos, ahí en esas dos manzanas. De ahí fuimos naciendo los hijos, mis primas con otro apellido, pero conviviendo a la par de la casa de mi viejo, y después mis otros primos, que son Novello, también en la misma cuadra. Y, bueno, hay algunos que estamos ahí, y otros, bueno, no fuimos o se fueron, pero que seguimos viendo en la zona de la costa, o sea, bueno, excepto mis hermanas, que tengo una en Buenos Aires, otra en Reconquista, y después la otra en Santa Fe, pero por cosa de la vida se tuvieron, se casaron, se hicieron de pareja, y se fueron, viste. Por ahí los varones somos los más... Esos se fueron y se fueron. Está todavía enojado. No, no, sé como toda cosa, viste, cuando se hacen de pareja, por ahí la personalidad de sus parejas la van llevando a las mujeres. En cambio, nosotros por ahí, los varones nos quedamos más cerca de papá y mamá, y ahí estamos. Claro, eso, y que... Claro, como una comunidad, como la vecindad del chavo, digamos, debe ser salir... Somos todos ahí, todos vecinos, y amigos, y primos, y bueno, familiares. Pero bueno, también cosas de la vida, por ahí, yo de muy joven entré en la municipalidad, que ya era comuna en aquel entonces, entonces ya me arradiqué acá, en la parte laboral. Mi hermano más chico también, ya de chico terminó la escuela, y se recibió y se puso a trabajar, armó su constructora, y la arradicó acá en Rincón, entonces es como que ya no nos fuimos más. Y después, bueno, mi otro hermano también se recibió. Es una constructora, ¿no velo? Sí. Vos sabés que vi la camioneta hoy. Sí. Y ahora lo que sé, una camioneta creo que es roja. Está ploteada, está ploteada, con rojo, gris. Ajá. Sí, sí. Mirá vos. Sí, tiene... Se la arrojó. O sea, tu papá lo añil, le transfirió, y él dijo, ah, vamos a hacerla en grande. En realidad, mi viejo no tuvo estudio, no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero sí la gana de laburar y de crecer laburando. Y bueno, se creció como albañil. Desde chico nos abocó a eso, a ayudarlo. Desinteresadamente le ayudábamos a su changa. Después, muy político, trabajó muchos años en la política. Entró en la municipalidad de Santa Fe, hasta que se jubiló hace varios años atrás. Pero él siguió como trabajando y changueando en la construcción. Y de ahí, bueno, nosotros aprendimos el oficio. Ajá. Continué yo con ese oficio. Me empecé a trabajar en constructoras, hasta que después un día tuve la posibilidad de entrar en la comuna. Y fue un paraíso, un cambio rotundo en mi vida. Mirá. Claro, pues yo trabajé en Sunchal. ¿Viste? Trabajar en constructoras es como que vos, para tener una continuidad... Te avisan hoy que mañana te tenés que ir. Tenés que irte a otra ciudad. Y así, bueno, así que me fui a Sunchal, después me fui a Santoto. Y es como que cansa, era joven. Yo tenía 18 años. Y tuve como un año yendo de un lado para el otro. Y bueno, cuando tuve la posibilidad, gracias a mi viejo, que entré acá en la comuna. Él me consiguió entrar en la comuna en el año 94. Fue un cambio rotundo porque entré a un paraíso. ¿Y acá de qué? ¿Sos administrativo o qué? Soy jefe de control hoy. Hoy, actualmente jefe de control de la municipalidad. ¿De control? De control en general. Son nueve secciones. Tránsito, espectáculo público, ruido molesto. Ah, ahí hay una... Todo lo que es control. Hay una foto, puede ser, que estás con la... La pincha negra que la adoro. Amo. Como no le dije nada, como no le dije el orden, Luciano, vamos a ver la foto de acá el señor Novello con su... Vestimenta negra. Con su vestimenta negra. O sea, a ver, te tengo acá, te tengo que preguntar. Yo siempre los miré, o sea, sos picante vos como control de tránsito. O sea, es como que te... Si ves una cosa que es medio peligrosa que hace uno, ¿te agarra así como que te enoja? Me enojo. Me enojo. Quien me conoce, quien conoce a Novello acá en el rincón, soy muy conocido por mi trabajo. Le dedico mucho. Claro, claro. Le dedico mucho tiempo a mi labor. Le dedico a ganas y lo hago con mucha responsabilidad. El tener un uniforme negro no quiere decir que te va a llevar por la gente por encima, sino que tenés que hacerte respetar, pero también tenés que respetar a la otra persona. Y la verdad que sí, soy de enojarme muy rápido. Tengo un temperamento muy alto. No me gustan las injusticias. Me gusta lo blanco y lo negro. Y ahí, por ahí, cuando entré al ruedo político, tuve que aprender a que hay matices. Claro. Hay que pensar un poco más y tranquilo un poco. No, pero tenés que conducir. Ya no sos empleado. Claro, ya no sos un líder. Si bien sos un líder del grupo, también tenés que usar mucho el sentido común. Claro, aparte sos, esto también como filosófico, no sos líder de gente que no conocés. O representás personas que, representarías personas que no vas a conocer, que piensan todo. A ver cómo interpretás lo que necesitan o lo que quisieran que uno haga. Exactamente. Y bueno, tengo ya 16 años más o menos. Sí, 16 años que soy jefe en la MUNI. O sea que tengo una experiencia muy... ¿Y tuviste algún picanteo así fuerte? Digo, con alguna personalidad o con alguien que te chapea. Que te dice, vos sabés quién soy yo. Es común. ¿Ah, sí? Es común que te chapeen. El vos sabés quién soy yo es común. Es común, es muy común que te chapeen el abuso de autoridad. Es muy común. Nos hemos tocado en los operativos en ruta, comúnmente cuando hacíamos los operativos ya. Nos hemos tocado con concejales, el mínimo, más chico. De ahí nos hemos tocado con diputados, con senadores nacionales, que vivían en el country Ubajay. Claro, claro, claro. Son pertenencias a la provincia de Santa Fe, pero bueno, que circunstancialmente estaban trabajando a nivel nacional. Pero vivían en el country Ubajay. Es como esto, ¿no? Que los pudiste conocer vos como si fuese un programa. Exactamente. Y después, bueno, desde aquel custodia de la gobernación, que tuvimos un grave problema con la custodia de la gobernación. Miró. En aquel momento, hace un par de años atrás, donde me acuerdo que el gobernador tenía un acto en reconquista. Ajá. Y el gobernador se fue en helicóptero. Claro. Y su custodia iba en los autos que pasaban acá por la 1. Y bueno, no llevaban, me acuerdo que no llevaban patente, no llevaban seguro, nada. Así que lo tuvimos que... Obviamente, vimos autos sin patente, se detuvieron y se empezó a solicitar la documentación. Automáticamente sacan la placa de bronce. A mí sí me altera algo de eso. Y vos dijiste, ¿qué? ¿Qué quiere que la venda? ¿La placa de bronce? Y te sacan a poner ahí sobre lo que es la consola y como que tienen vía libre. Y no, tienen que respetar como todos. ¿Me explico? Y bueno, así que tengo un grave problema. Lo que acabás de decir fue una actuación, pero ¿me explico? Que a mí me lo han dicho, ¿eh? No podés andar así. ¿Me explico? Porque también es un poco de docencia. Bueno, en ese caso no, porque los vagos te chapean mal. No, sí. A ver, uno puede tener sentido común. Es malo, tenemos al sentido común. Eso se aprende con el tiempo, diríamos. Pero el que te quieran chapear desde un principio ya uno se enoja automáticamente. Porque sentimos que el abuso de autoridad es deshonesto, no me gusta. Lo he sufrido, ojo, ¿no? Porque soy autoridad, no la padecí. Lo he padecido en otras provincias. Cuando vas a Entre Ríos, que crucea el túnel. Cuando vas a Córdoba y padecés ese abuso de autoridad que tienen los policías. Entonces no me gustan esas cosas. Claro. Entonces no porque una autoridad tiene que chapear y querer ser vía libre para todo. Uno tiene que respetar, pero también tiene que ser respetado. Y es lo que uno trata de transmitir a sus pares, diríamos, a mis compañeros. Claro. Con el tiempo uno trata de hacer eso. Yo incluso, a ver, por matemática simple, hago un poco la relación y digo, a ver, vos sos inspector de tránsito acá, me estás diciendo que vos respetá y que respetá. Y yo digo, no me estás mintiendo porque si no, no te presentaría una lección. Porque ¿quién te va a votar si te dice, ah, ese que cuando estás solito en el cuarto oscuro sabés, pero te... Es, mirá, cuando... O sea, que hay una... Ahí habla, la realidad habla por sí misma. Mirá, yo creo que la gente que me conoce, no tengo mucha amistad en Rincón, la verdad que no tengo amigos, pero quien me conoce sabe que hago las cosas con coherencia y que lo hago con la verdad. Qué fuerte eso, no tenés amigos, me decís. No tengo mayores amigos. Tuve uno, se murió lamentablemente hace un año atrás y no tengo muchos amigos, más que mi hermano, mi hermano más chico, que lo duro loco y... Y después, bueno, no tengo demasiadas amistades. ¿Y eso por qué? Porque estás muy metido. Cosa de la vida, cosa de mi cabeza, me aboqué mucho al laburo, claro, me aboqué mucho a mi trabajo. El de transmitir siempre esa personalidad muy seria y el de que... ¿Transmitirlo o serlo? Soy y transmito, ¿me entendés? Yo creo que respeto mucho a la gente y me respeta mucho la gente. Logré en Rincón que me respeten mucho, pero yo también respeto a todo tipo de personas. No me importa si tienen jerarquía o no tienen jerarquía, yo los respeto a todos por igual. Desde una criatura hasta el mayor. Vos vas a andar por Rincón y vas a escuchar que Novello siempre trata de señalar a todo el mundo. Señor, señora, buen día, señor, buen día, señora. Nunca lo... Trato de no tuitear. Sea, tenga ocho años, tenga setenta, noventa. Siempre hay que ser respeto. Es mi forma de ser, ¿eh? ¿Y con tus hijos? ¿Cómo se compone la...? Ahí me parece que te... Mi hijo me dan vuelta. Eso te iba a decir. Hay un lugar donde te tienen que dar vuelta. Mi hija me dan vuelta. ¿Cuántos años? Ojo, me dan vuelta, pero saben que soy un fantasma. Yo siempre les digo, yo soy un fantasma. O sea, ellos pueden andar en la plaza, pueden deambular, pueden salir a divertirse con sus compañeros, con sus amigos, pero saben que yo ando y que no los quiero encontrar haciendo más ganas. ¿Cuántos años tienen? Uno veinticinco. Ajá. Y el otro cumple catorce horas en octubre. Y bueno, ellos saben que tienen libertad de divertirse, sanamente. Pero no de andar haciendo cosas raras ni perjudicándose ellos mismos en su vida. ¿Y ellos se criaron también en ese ambiente de la cortada de novelo? Sí, mayormente... El mayor, el mayor. El más chico, por cuestiones de la vida, la mamá quería tener un negocio acá en el rincón porque se sentía que podía estar todo el día en la casa, qué sé yo. Entonces quería tener un negocio acá en el rincón y bueno, se instaló un negocio en la casa del padre, acá en los espinillos. Después me separo, al tiempo me divorcio. Y bueno, los dos quedan viviendo con la mamá. Entonces el más chico, es como que creció en el barrio de los espinillos. Lo traje a vivir más o menos a los cuatro años. Ya diez años hace que está acá. Así que él básicamente es más del barrio de los espinillos. Y el mayor, sí, el mayor va y viene. Tiene la posibilidad de quedarse en mi casa en California, así que se queda un tiempo con la mamá, otro tiempo va conmigo y así porque hay buena relación. Así que va y viene. Claro, claro. El muchacho, no tiene drama. Y por ejemplo, por decirme, a ver, me dan vuelta. En realidad, claro, es que se espera que vos ejerzas la autoridad de una manera que quizás con ellos es como que la vas llevando. A ver, me dan vuelta porque, a ver, tengo un rol de padre, me considero un padre presente, un padre que más allá de la separación que yo tuve con la mamá, siempre demostré que nuestros problemas de los mayores no tenían que caer sobre ellos. así que creo que lo adoro a los dos, así que, y ahí estoy presente siempre, pero bueno, vuelvo a repetir, siempre con esa autoridad. O sea, a ver, yo teniendo las pilchas negras, siempre transmití esa autoridad, esa seriedad, como soy, soy serio, no me gusta... O sea, que al revés, te calzó, o sea, a quien tenía que caerle, le calzó, ¿no? No es que al revés, vos cambiaste cuando la recibiste esa pilcha. No, no cambié, no, ya era así, de chico, de chico, mi forma de ser, mucho deporte, mucha actividad deportiva cuando era joven, cuando era niño. Y vos, pero vos querías ser referee, yo quiero ser referee. Siempre ordenando, coordinando, siempre, era de chico queriendo coordinar, queriendo... ¿Quién lleva la pelota, todo eso? ¿Ves? ¿Quién lleva la pelota y los barcos? Exactamente, vos fíjate cuál es mi rol en el deporte, en el deporte, por ejemplo, del fútbol, arquero, porque yo coordinaba toda la parte de atrás del equipo. Bueno, mirá, justamente yo vengo hablando con los invitados, porque yo decía, bueno, Camis, que es un escritor francés, decía que él era arquero, y desde su posición podía ver cómo era cada quien, cómo se movía. Cómo se movían, yo observaba todo. Claro, después veíamos también con recién un carrilero, de sacrificio, el intendente jugaba de 10, esa mirada de distribución, y vos de arquero, ahí es el fantasma, porque está dos o tres veces por partido. Exactamente, es así. Y después, con el tiempo, como que el deporte tenía que agregarle algo más. Si bien hice muchos deportes, todos los deportes, muchas disciplinas, porque me gustaba, pero me faltaba el deporte de contacto, que era mi debilidad. ¿Qué hiciste? ¿Boxe? Karate. ¿Karate? Muchos años de karate, una escuela de karate acá de Rincón, y tuve más de 17 años practicando, hasta que llegué a ser instructor. Tuve que dejar por tema de la vida, porque tuve un accidente de tránsito, me chocaron en un operativo, me perjudicaron a una rodilla, que es la rodilla izquierda, si bien me operaron todo, no quedé bien, y no pude dar más clases. Yo en ese entonces estaba dando clases en el camping de Azón, acá en Colastiné, yo daba clase de karate ahí, comúnmente era el que preparaba a los chicos para ir a los torneos de karate, era el que enseñaba un poco en eso, estaba abocado en eso. Y bueno, tuve que dejar de dar clases por una cuestión de la parte de actitud física, diríamos, la pierna no me daba la pierna. Y te pregunto eso también, más allá que el karate o todas las artes marciales que son de proveniencia oriental, que toda una filosofía que no se basa precisamente en el abuso, sino en el equilibrio. En el equilibrio. En el equilibrio. Y en el uso de la fuerza de manera inteligente, ¿no? Pero también eso puede ser que también te ha... Yo porque no tengo ni idea, o sea, nunca lo hice, pero me imaginé que... Me decís, bueno, a ver, en cualquier circunstancia me defiendo. Me defiendo, pero ¿eso te da seguridad también? Te da seguridad. Te da seguridad mental y te da seguridad física. Siempre nos reíamos con mi maestro porque siempre decíamos, nosotros al practicar karate teníamos dos ventajas a otro civil, que era el de la actitud física y el de lo mental. Y lo mental primero. Si eran uno a uno, uno contra uno, y sabíamos que la teníamos de ganar porque uno tenía esa práctica. Ahora, si eran cuatro o cinco, íbamos a salir corriendo y por actitud física yo iba a correr cuatro kilómetros y los otros iban a correr dos porque se iban a cansar. Claro, incluso esto de que hablamos de la... Dos ventajas. De que tiene que ver con... A ver, todos van pasando en la literatura, en política, te hablan de qué sé yo, de tantos... Y vos vemos, no sé si lo has leído a Sun Tzu, que es el arte de la guerra, que es un oriental que plantea la guerra como... Por ejemplo, plantea la guerra, no es un gran guerrero, pero plantea la guerra como un fracaso de todo lo que... La guerra ganada es la guerra que no se lleva adelante, digamos. Eso es lo que he tirado. Y eso que vos decís, si son cuatro, a ver, ¿a quién le estás? O sea, el karate o la ciencia oriental quizá te da la posibilidad de decir, es absurdo. Sí, sí, es verdad eso. Tenés que pensar. Claro, es... Uno piensa más en frío en ese sentido. Pero bueno, es lo que me fue fortaleciendo también como hombre, como persona. Y de ahí fui transmitiendo a mis pares, diríamos, a mis compañeros, a mis dos hijos. Siempre inculcar lo bueno, no lo malo, sino el camino correcto. No tolero por ahí mucho la injusticia. Trato siempre de que vayan por el camino correcto la gente. Siempre tratar de dar consejo, pero por lo bueno, no por lo malo. Es que, aparte, vos no sos, ¿cómo decirte? Un acomodador, sos un inspector. O sea, vos estás inspeccionando, vos no le podés decir lo que... Por más que le diga lo que tiene que hacer, vos lo que estás controlando es que se cumpla una norma. Exactamente. Ni siquiera es que vos estás... Vos lo podés asesorar, lo podés orientar. Claro, claro, claro. Pero de ahí es más, es la actitud de cada persona, ¿no? Pero sí, uno siempre trata de transmitir eso, de que se traten de hacer lo mejor que se pueda las cosas, de que se trabaje con respeto, de que se dirijan con respeto. En el mismo pueblo, fíjate que fui jefe de guardavidas. O sea, siempre me fui perfeccionando en distintas áreas de la municipalidad, pero siempre como jefe o supervisor. Claro, claro, claro. Siempre coordinando. ¿Será por una esencia personal? Y puede ser. Porque uno la tiene un poquito... Evidentemente. ¿Me entendés? Siempre uno ve más allá. Yo siempre... Y se enojan por ahí algunos porque yo cuando me pongo a hablar, empiezo... No soy muy filosófico, no soy muy ducho en la palabra, pero sí trato de transmitir lo justo y necesario y la palabra justa en lo que corresponde. Es decir, siempre trato de ver lo que está pasando en el momento y trato de ver lo que es el futuro para el bien de esa persona o de las personas en general. Y la tuya, me imagino, también. Y la mía. Aparte, porque claro, yo me imagino, ¿no? Imagino, ¿no? Acá me juego. Porque si no tengo muchos amigos y capaz que le das, quizás, a ver, los tenés, otro consideraría que es tu amigo y vos no crees, o ves que eso sería una categoría muy grande decirle amigo, es como un título... Exactamente. A eso. A eso. Claro, claro. La palabra amigo es un hermano. Claro. Es que respetarla esa palabra. Comúnmente, hoy no se respeta esa palabra. Claro, claro. No todos son amigos. El famoso, es amigo. Y si yo soy tu amigo, es que no tu amigo. No, no, no. Por eso, a eso. Yo diferencio mucho lo que es el respeto de una amistad a lo que es un respeto como persona. Por eso te digo, yo respeto mucho a la gente. Hoy yo ando por todos los barrios de la ciudad y yo no tengo problema con nadie. Y vos me dices, un inspector de tránsito. Y he tenido roce con mucha gente. He secuestrado muchas motos, muchos vehículos, muchos autos. He celebrado muchísimas actas. Muchísimas actas. Pero sin embargo, hoy yo estoy con esa persona y hablamos como, si nada, el rincón no está. Y lo que pasa es que deben saber que tuviste 17 años practicando y decís, ya te lo digo nada. No, 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 no pasa por ahí. No, no, ya sé. No, no pasa. Si no que es el darle a entender de que ellos estaban en falta y transmitirle ese mensaje. No, pero aparte, a mí me ha pasado también. Yo desde el lado absolutamente opuesto a lo que es tu personalidad de que es de Condolar. Yo soy muy irregulada, muy... O sea, viste, es como que tengo... A veces digo, no tengo un papel, viste. Y después es un gran triunfo cuando lo logro. Pero cuando a mí me agarra, es... Es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día. Gracias. Pero vos fíjate que los jóvenes hoy en día, todo el mundo quiere hacer lo que quiere, andan en moto, haciendo picadas. Claro, claro. Y vos le empezás a hablar, a transmitir lo que es andar legalmente, lo que es andar con licencia a conducir. Sí, la tranquilidad que... Bueno, y hoy charlo con muchos jóvenes a través de lo que es el tema político. A ver, a mí la política me cambió algo en la vida que me hizo... ¿Cuál fue el cambio? El de charlar con mucha gente. Ser más dócil. Ser más dócil y escuchar más a la gente. Claro. No soy de escuchar mucho. Yo soy de proceder. Escuchame, claro. De proceder... Cortito y al pie. Exactamente. Y de hoy tengo que escuchar, tengo que... Hay que reflexionar. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Que me pasa... Yo no es que no tenga que ver... Sabemos que salga acá, me va a poner una boleta. Pero no, lo que digo es que, por ejemplo, yo tengo todos los papeles, ¿no? ¿Yo qué tengo? Tengo un desbol, ¿eh? Que me olvido. Y bueno, le podés decirle a un inspector, yo sé que la tengo, pero me olvidé. Como dice, ¿viste la tarea? La tarea, pero no la traje. Entonces, pero sí entiendo que cuando te dicen, mirá, esto es así, tenés razón. Es el tema, hay que transmitir eso y para que se pongan en condiciones. Bueno, vos fijate que una anécdota de la vida y que me costó por ahí tres meses que mi hermano no me hable, mi hermano más chico. Mi hermano tenía un bar acá en Rincón. Y quería hacer un evento tipo a la noche con un show en vivo, tipo un baile. Y estaba habilitado como bar, no para show en vivo. En serio, Cristian, no haga ese evento porque voy a estar de turno yo, te dé guardia. Y no lo... Digo, me va a perjudicar. Le digo, tengo que andar deambulando. Y si yo te encuentro haciendo eso, tengo que grabar el acta. Es así, es mi laburo. Y bueno, deambulando a la noche me encuentro con que estaba el show en vivo en el bar de Cristian. Tengo que grabar un acta. Pero Cristian... ¿Me entendés? Se enojó, viste, tres meses no me abrió. Y aparte yo me saludo. Yo me imagino que a vos tampoco te habrá hecho gracia, digamos. Y no, te imaginás que con toda la angustia de uno tengo corazón. Pequeño corazón, pero tengo. No, no, no. Tengo, tengo. Tengo sangre que me corre por el cuerpo, viste. Pero, este... No, no. No me gustó para nada. La verdad es el acta. Pero lo tuve que hacer. Es mi trabajo. Es mi función. Y la verdad que trata de ser así con todo el mundo. ¿Me entendés? Cuando se puede dar una mano, se le da. Pero cuando no se puede, no se puede. Aparte hay palabras, ¿no? Más allá de ser inspector o no. Hay palabras que para ahí te caen en un momento justo. A mí, un amigo grande, un amigo veterano, para mí un sabio. A ver, estamos charlando cualquier cosa, así como estamos ahora, sí. Y me mira y hace silencio, esos silencios que te la van a... Y me dice, hay que hacer lo que se debe. ¿Vos decís una frase como qué? Pero en ese momento me cayó de una manera que me... O sea, me ubicó tanto. Digo, ¿qué es lo que se debe? A ver, ¿qué es lo que se debe? Yo siempre que me estoy diciendo, ¿qué, vos me vas a decir lo que se debe? No, no. Yo entendí perfectamente que tenía que ver con mi conducta personal mía, de que yo sí sabía lo que se debe hacer. O sea, no sé si para otro, pero que yo sabía lo que se debe hacer. Entonces, como una palabra, una frase o una acción, como decirle, mirá, que hoy, a ver, hoy vos las podés contar, y me parece que sirve que otro la escuche, que capaz que le labraste un acta, que dice, mirá, el tipo, la hermana se lo hizo. O sea, que comprendió que lo que debía hacer. O sea, hoy sirve quizá a tu hermano y te sirve a vos. No, no, se entiende... Y puede ser conflictivo. Se entiende que por ahí nuestra función no es grata, o por ahí ver un muchacho con pilchas negras y que lo haga bien el trabajo, por ahí no es común verlo eso. Comúnmente hay mala fama de la gente que está ante uno. O sea, cuando uno es de autoridad... Sí, nada más, vale. Hay mala fama por ahí. A nadie le gusta, obviamente. Y por ahí siempre está de por medio la colmia y demás. Sí, claro, claro. Y la honestidad se pierde. Y yo tengo 26 años de servicio. Ahora, en enero cumplo los 27 años de servicio, siempre como inspector de tránsito. Y la honestidad sigue intacta, y la gana de trabajar sigue intacta después de tantos años. Odio el tema de que, che, cómo podemos arreglar. Me molesta esa palabra. Me altero automáticamente el decir, cómo podemos negociar, me molesta. Me costó. Y la vas llevando a un montón de lados. Vos fijate que el tema político me costó. Y claro. ¿Cómo está hoy la política de turno? Claro, porque es eso. Pero si vos... Yo veía... Bueno, me envié un video un señor, que lo conocí a través del mensaje texto, nada más lo conocí. O sea, nos hemos conocido así. Me envió un video de lo que era Perón hace años 40, no sé. Lo que era interpretar la política años atrás. Lo que era negociar una deuda con países... Cuando decía, ustedes tienen el hambre y nosotros tenemos la comida. Exactamente. Esa es la revolución justicialista, el 71. ¿Viste? Yo siempre me quedo... ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué se transformó tanto la política hoy? ¿Y por eso será que el vecino no cree en la política? Cuando vas y le golpeas la mano fuera en la calle, por ahí no te quiere atender, porque no te quiere escuchar, porque está cansada de la política. Y ahí también viene lo que vos decís. También, o sea, a ver, en esto también se hace mucho ejercicio, yo digo, de la, entre comillas, la demagogia, que por ahí también vos podés decir, a ver, podés decir, bueno, la gente está cansada de la política. Y yo también, personalmente, sin ser político ni elegirme para representantes, decirle, ¿y qué? Vos tenés responsabilidad también. Vos, ciudadano, no es que, a ver, no, porque la basura... Pará, pará, ¿y dónde pusiste la basura vos? O sea, no, porque este barrio, mirá lo que es, y agarrá, me voy a poner la cosa, y que vas a perder algo, sí. O sea, que yo creo que ahí también nos falta, en general. Nos falta el derecho y la obligación de cada persona. El deber que tenemos que hacer. Pero capaz que vos se lo decís va a perder un voto, qué sé yo, hoy lo va a perder. O quizás... Si lo pensás de esa manera, si yo lo pensaría en que quiero ganar votos, yo quiero ser intendente, ¿viste? Porque para eso me presento. Yo quiero llegar a las finales. Pero no porque quiera llegar a ser intendente, voy a vender... No quiere llegar con deudas. Exactamente. No voy a vender mi persona, no voy a vender mi palabra, no voy a vender la municipalidad mía, no voy a vender mi ciudad. No se lo voy a entregar a nadie. Yo quiero que se respete. Es como vos decís, no quiero llegar con esas deudas monstruosas, porque quiero ser intendente. Porque después me va a costar... ¿Cómo lo devuelvo después? Tengo que entregar parte de mi municipalidad. Tampoco se lo puede decir a tus hijos. Después, ¿qué le va a decir? ¿Me entendés? Lo que estoy dando y queda. Se pierde. Don Novello, te agradezco muchísimo. Yo sí tuteo porque... Te amo tuteo porque me parece que es la forma de... Te agradezco muchísimo que hayas participado. Y cualquier cosa, si algún día necesitás un amigo, bueno, él es mi amigo, yo hago de amigo, no tengo problema, voy, te hago el asado. Muchas gracias a vos. Un gustazo. Gracias por la oportunidad. Bueno, espero que en todo lo que hagas te vaya bien. En general. Gracias. Exhalo, suelto, aflojo. Me entrego a una charla sin tiempo. No conduce, Pablo Benito.